¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo unboxing, Regresa Umidigi. Hoy tenemos el unboxing del Umidigi A7S, así que ¡vamos con el video! Bueno amigos y amigas, estamos de regreso. Antes que nada, como siempre les digo que les voy a dejar los links de compra de este dispositivo y muchas ofertas más aquí abajo en la descripción de este video, entonces chequen todos esos links. Nuevamente regresa Umidigi al canal con este Umidigi A7S, un dispositivo de gama de entrada pero muy interesante. Vamos con el desempaquetado, mientras les voy contando que este dispositivo lo pedí desde AliExpress, desde la Umidigi Global Online Store. Ya saben, yo jamás volveré a comprar con la Umidigi Official Store en AliExpress, entonces vamos a dejar por acá el paquetito de DHL. Este dispositivo se tardó en llegar aproximadamente 10 días, lo pedí el día 17 y el día 26 de febrero me llegó hasta mi casa. Eso sí, tuve que pagar impuestos por este dispositivo, entonces una parte negativa. Ya últimamente todos los dispositivos están pagando impuestos, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener un dinerito extra por estos impuestos, sobre todo si lo pedimos con el envío de DHL. Pero como siempre viene muy bien empaquetado este dispositivo, como siempre los amigos de Umidigi Global Online Store mandan todo perfectamente. Al final del video les cuento el precio de este dispositivo que está muy muy interesante para aquellos que no quieran gastar tanto en un dispositivo. También voy a estar vendiendo yo este teléfono por si les interesa cuando tengamos la review completa de este dispositivo. Les voy a dejar otro link aquí abajo en la descripción para que lo compren desde Mercado Libre, yo lo voy a estar vendiendo. Y pues bueno, aquí vemos la cajita, como siempre tenemos aquí, Umidigi Smartphone. Ahora ya saben, las cajitas están siendo blancas. Voy a leerles algunas de las características. Tenemos Android 10, 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento, 4,150 mAh de batería, una diagonal de pantalla de 6,53 pulgadas. Tenemos 3 cámaras traseras de 13 más 2 más 8, la frontal es de 8 megapíxeles y obviamente funciona con todas las bandas aquí en México para utilizarlo con AT&T, Movistar o Telcel, con el que prefieras. Vamos con el desempaquetado de este dispositivo para que veamos todo lo que trae en su cajita. Ya lo probaremos más a detalle próximamente en la review completa. También tenemos pendiente la review del Redmi 9T que próximamente estará saliendo. También tendremos por ahí alguna comparativa de auriculares inalámbricos para que elijan el mejor para ustedes. Entonces, bueno, vamos con el desempaquetado. Por aquí lo abrimos y aquí tenemos el dispositivo. Se ve bastante grande y también tenemos aquí algunas de sus características. Tendremos termómetro infrarrojo en este dispositivo. También la cámara principal de 13 megapíxeles y algunas cositas más de las que ya hablamos. Aquí nos indica que tenemos para insertar doble nano SIM y una micro SD. Y ya trae la funda aquí, el dispositivo puesta, pero vamos a dejarlo tantito de lado y ahorita vamos con él para ver qué más viene en la cajita. Aquí tenemos un link al mundo, nos dicen en esta tarjetita, donde viene el pin para sacar o insertar nuestra nano SIM y micro SD. Y también tenemos por acá algunos manuales que siempre nos incluyen los amigos de Umidigi. Entonces, eso es todo lo que viene en este cartoncito. Y por acá tenemos el cargador que ya viene adaptado. Ya es el americano, entonces no vas a necesitar otro adaptador. Ya viene completamente adaptado para la carga de América o de México, que es la que utilizamos aquí. Y también tenemos por acá el USB en color rojo y ya es USB tipo C, ahí lo pueden ver. Y ahora sí ya vimos lo que trae la cajita. Vamos con el dispositivo, vamos a quitarle como siempre las estampitas y vamos a acercarlo al micrófono nuevamente para que escuchen ese placer de quitarle las estampitas. Primero vamos con la de atrás, que no trae como este plastiquito extra para poder jalarla más fácilmente. Pero bueno, vamos a quitarlo. Ahí está, ahí está sonando, ¿eh? Uf, 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 uf. Ahí está en la parte de atrás, ahorita la vemos. Vamos a quitarle la de enfrente. Ahí está, qué bonito sonido. Y vamos a ir encendiendo el dispositivo mientras lo vemos físicamente. En la parte de atrás tenemos este color azulito, tenemos un Umidigi en la parte de abajo. Las tres cámaras y el sensor infrarrojo de este lado con el doble flash LED en rectangulito. La verdad es que es un diseño bastante bonito y no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, a ver si se puede ver un poquito mejor. Pero tiene aquí como un tipo de diseño, como unas líneas curvadas que hacen sentir al dispositivo más bonito y que no se te vaya a caer al tacto así directamente sin ponerle ningún tipo de funda al dispositivo. Vamos a ver en la parte de enfrente, ahí lo vamos a ir configurando un poquito. Vamos a ponerle en español. Recordar que tiene 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento. Obviamente va a ir más lento que otros dispositivos que hemos probado en el canal. Pero bueno, tenemos el notch en forma de gota de agua. Y además podemos ver que ya trae una mica. Se los voy a acercar, pero no sé si se alcance a notar. No se alcanza a ver, pero bueno, ya trae una mica preinstalada el dispositivo para mayor protección. Y vamos a verlo físicamente y después lo configuramos. Vamos a ver que de este lado tenemos el botón de desbloqueo y controles de subir y bajar volumen. En la parte de arriba vamos a tener el jack de 3.5 y nada más. Del otro lado la bandejita para insertar nuestra doble nano SIM y micro SD. Y además este botón que es para el termómetro, ya lo estaremos probando. Y en la parte de abajo simplemente vamos a encontrar este microfonito. Tenemos el altavoz y el USB tipo C en este dispositivo de lo más reciente también de Umidigi. Y pues bueno chicos, vamos con la configuración del dispositivo y regresamos. Bueno, ya tenemos configurado el dispositivo. Comentar que no tenemos lector de huellas. Vamos a desbloquearlo con algún patrón o con alguna contraseña que tú le pongas. Pero bueno, se ve bastante bien. También obviamente es Android Stock. Muy fácil de manejar. Un dispositivo completamente para quienes no quieran meterse tanto en cuestiones de videojuegos, en cuestiones multimedia. Simplemente es un dispositivo para redes sociales, para algunos que no utilicen mucho su dispositivo móvil, para llamadas, mensajes. Y te va a sacar de algunos apuros con su triple cámara. Además tenemos el sensor infrarrojo. Como les digo, se activa con este botón que está del otro lado del botón de desbloqueo. Aquí tenemos el termómetro. Podemos medirnos nuestra temperatura o podemos medir la temperatura de objetos. Entonces ahí, a ver si nos alcanza a medir. Si no, lo probaremos ya más a detalle en la review completa de este dispositivo. Ahí está. Tenemos 35.2 grados centígrados. Es lo que nos dice aquí. Una de las opciones muy importantes de este dispositivo es esa, su termómetro. Además, como les digo, tenemos doble nano SIM y micro SD para este dispositivo. Vamos a abrir la bandejita y aquí podemos ver qué tenemos para esa doble nano SIM y nuestra micro SD. 32 de almacenamiento se me hacen bastante buenos para este dispositivo. 2 GB de RAM. No está nada mal. Obviamente es un dispositivo que no va a una velocidad increíble, que no va súper rápido. Pero te va a sacar de algunos apuros. Como les digo, es un dispositivo para gente que no se mete tanto en el teléfono. Entonces, me parece muy buen dispositivo y sobre todo con esa opción del termómetro. Y pues lo estaremos probando más a detalle en la review completa de este dispositivo. Vamos a ver cómo se ve también por aquí con la fundita que nos incluye en TPU. Este es el color verde. También lo consigues en color negro, en color azul. Que de todo se me hace más bonito este color. Y bueno, ahí lo pueden ver en pantalla. Sin duda es un verde muy especial, como verde agua, por así decirlo. Se ve bastante bonito. El precio de este dispositivo es algo así como 2.000 pesos mexicanos. Más o menos como 100 dólares. Y en este caso, como les digo, yo tuve que pagar aduanas. Entonces, fueron otros 700 pesos más. Estamos hablando de 2.700 pesos mexicanos. Algo así como 130 dólares. Entonces, como les digo, hay que tener un dinerito extra por si tenemos que pagar las aduanas. Que actualmente en México están pagando prácticamente todos los productos internacionales. Están pagando aduanas. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este unboxing. Como lo vimos, incluye lo de siempre. La funda, la mica que ya trae puesta. El cargador y el USB tipo C. Entonces, ahí lo tenemos chicos. Ay, se nos está cayendo todo. Pero bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este video. Si les gustó, denle like. Compartan con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal y... Cállate. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden, todos los links de compra de este dispositivo y muchas ofertas más van a estar aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video chicos. Bye, bye. Bye.